Desde los años 80 y escuchamos las buenas canciones de pop soul que se hacían en esa época, un montón de ellas tenían una cosa en común, la inconfundible voz de nuestra próxima invitada, ¡Lisa Stansfield! Bienvenida, bienvenida de nuevo. Bienvenida de nuevo a Música Sí. Gracias, es bueno estar de nuevo. Bueno, acabas de publicar un disco de grandes éxitos que se titula Biography. Es, digamos, la historia de tu vida resumida a través de tus canciones. Biography es como una historia de tu vida a través de tu música, a través de tus canciones. Sí, es solo la historia de los últimos 12 años de mi vida, en la música. Sí, efectivamente es una historia de los 12 años que lleva de carrera en el mundo de la música y en este disco has puesto 17 canciones, 17 de tus grandes éxitos. ¿Fue difícil escogerlas? ¿O fue difícil elegir apenas 17 canciones? Bueno, creo que realmente lo que quería hacer es elegir las canciones que la mayoría de las personas querían escuchar, así que había algunas cosas que quería seguir ahí. Le hubiera gustado igual escoger algunas canciones, pero lo que pensó es que era mejor poner las canciones que la gente quería escuchar. Y ahora vamos a escuchar All Around the World. Y me gustaría saber cómo te sientes cantando una canción como esta después de tantos años y que todavía sigue siendo un super hit, un super single. ¿Cómo te sientes cantando All Around the World? Por ejemplo, después de tantos años y todavía una gran canción. No me preocupo porque la gente todavía me gusta. Y viene de mí, de mí mismo. Es un poco de mí, y todavía hace a la gente feliz. A ella no le importa, desde luego, después de tantos años, porque le sale desde dentro y lo que más le importa es que le gusta a todo el mundo y por eso la canta. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Lisa Stansfield y All Around the World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!